¡Es todo! Tras el último accidente de tránsito, donde un micro de transporte público de la empresa Salaverri Express impactara contra un camión, donde perdiera la vida un pasajero, los alumnos de una universidad privada realizaron un plantón de sensibilización en la Panamericana. Con arengas y folletos que entregaron a los conductores, trataron de llamar su atención para que respeten la luz roja. Las gestiones se hacen a otro nivel, están haciendo gestiones con la municipalidad, con el Ministerio de Transportes, con la Policía de Tránsito, para que realmente se sensibilice especialmente a los señores conductores, que son que en algunas ocasiones evaden estas normas. Esta institución superior realiza gestiones a fin de que haya mayor control policial en esta parte de la vía. Con la intención realmente de que las normas de la seguridad vial cada vez se respeten, tanto por nosotros como peatones, como por los señores conductores. Según un especialista del Ministerio de Transportes, el año pasado las víctimas por accidentes de tránsito se incrementaron en un 80%, en su mayoría por responsabilidad humana. Gracias. Gracias.